como les decía nuevamente viajó este equipo la bajata brasil inmediatamente ni bien ha surgido el tema de los 41 millones en moquegua la devolución ilegal estado de más de 500 millones el tema del ex presidente del consejo de ministros de este gobierno la corrupción entre el equipo la bajata han viajado inmediatamente a buscar humo a tratar de vender humo aquí en el perú y han traído lo único que han traído es puros refritos que ya le dio a la cofieb que no sea todo lo que los aportes de campaña les he dicho mil veces no son delitos no eran delitos la ley recién sale en diciembre de 2018 se aplica recién para estas elecciones o sea eso no era no era delito bajo ningún punto de vista el fraccionamiento de aportes tampoco era delito recién a partir de la campaña podría ser delito si tú fraccionas los aportes de campaña no era delito la otra imputación que le dan lavado de activos para que el nuevo activo tienes que demostrar que un hecho ilícito previo a través del cual se consiguieron el dinero y no solamente eso solamente con eso aceptando que hubo un ilícito de donde provinieron esos recursos tendrías que meter a la cárcel a barata porque estaría asumiendo su responsabilidad inmediatamente pero no solamente basta que hay un delito grave que se ha demostrado que de dónde provenían los fondos sino que quien recibe los aportes tendría que haber conocido que provenían de una fuente ilícita cosa que es dificilísimo de probar en este caso ustedes creen que pero pablo puchis que ha recibido que keiko fujimori sabían que había una caja alguien sabiendo que había una caja 2 que era de corrupción además la caja 2 dice que estaba dentro de la contabilidad es que cuando proviene una empresa un dinero está bancarizado tributa que forma parte de toda la organización de toda la estructura organizacional y se integra al aparato estatal en el tema empresarial es decir no hay forma de cómo es capaz al lavado de las dos capas cuando no ingresas a tu contabilidad pero en estos casos todo ingresaba a la correa sea a través de aportes inflados los incrementos de obras para entrada a la empresa si no puedes probar difícil probar el temer y pero les decía es más cómo puede probar una persona que realmente había cómo puedes probar que realmente sabía la persona que recibe la la el aporte que existía una caja 2 que no fue eso es imposible y el tema de lavado es complicadísimo de probar la única salida que tuvo en su momento de la y pérez fue argumentar esto nuevo porque primero recorre en usted lo que imputó porque la recesión de aportes en un delito y dios o no una organización criminal cuando vio que eso no daba no tenía ni pies ni cabeza y que se le iba a caer salió con el argumento de que no es lavado de activos claro para ganar plazo por igualado de activos tú puedes tener más meses en prisión preventiva una persona y en investigación o sea para eso realmente lo buscaba pero lo que es lo que lleva a eso es que probar el delito lado de activos en este caso va a ser muy difícil y el tema de silas y le quieres disputar el tema de corrupción el tema de de que se ha beneficiado con algo lo que te dicen en los delitos contra la administración pública tiene que haber de actor un funcionario público el dinero tiene que haber sido un funcionario público para dar un beneficio a quien le dio el dinero oa terceros no es indebido o un ofrecimiento indebido pero si a quien le estás imputando no es funcionario público no ha sido funcionario público desde que no es delito quizás en los casos antiguos de ppk cuando fue ministro si puede porque si era funcionario público el presidente de la república en fin en otros casos siempre para por ejemplo en el caso de kiko fujimori no fueron funcionarias públicas no procede un delito de corrupción de funcionarios nos procede no hay que se está quedando sin fin esto está sufriendo el proceso al menos de fujimori el efecto al cachorro se le están cayendo poco a poco las hojas y va a caer en algo que en realidad no le va a servir se va a quedar desmembrado totalmente no hay posibilidad de que pueda probar que los aportes eran ilegales porque no el aporte en ese momento eran totalmente legales aún cuando no los declarara no puede haber corrupción de funcionarios porque nunca fue funcionaria pública y lavado de activos tendrías que demostrar que sabía a quien recibió el aporte que realmente provenía de algo ilícito cosa que nadie sabía en ese momento nadie sabía que existía caja 2 ni nada de esas cosas que realmente el tema se le desmorona totalmente y arguir que hubo una organización criminal pues eso ya es de eso y en el loco no o sea alguien tiene siquiera la posibilidad de pensar que alguien forma un partido para cometer delitos no significaría que todos los inscritos dentro de un partido político formarían parte de una banda de la organización y por tanto tendría que procesar no sea 100 mil 50 mil 300 mil que según la cantidad de filio que tengo partido político eso es totalmente deleznable eso se cae de manera muy muy fácil el tema también les repito lo de la semana pasada el tema este de las prisiones preventivas y ese abuso ya también los jueces y fiscales están sentando en los plenos jurisdiccionales y en las resoluciones del tribunal constitucional cada uno dice el pleno si bien el pleno la corte suprema ha dicho tal yo digo tal cosa y se acabó adiós pleno jurisdiccional lo mismo que está ocurriendo en el ministerio público en que un fiscal provincial desautoriza un fiscal superior o no le hace caso o no respete la orden jerárquico entre la institución lo mismo está ocurriendo en el poder judiciales jueces que deberían ser jueces garantistas porque el juez les dirige la semana trabajada también no es un persecutor no es el que percibe el fiscal el fiscal si puede pedirte como decía que lo extraditen que lo encadene lo que sea pero quien garantiza que se haga justicia y que no se comete es el juez pero si el juez se convierte también en un fiscal realmente es que estamos rompiendo todo el proceso penal no se va a caer este proceso penal si estás actuando es más a través de estas resoluciones que dictan prisiones preventivas lo que está haciendo es prejuzgar prácticamente porque en realidad hace una valoración del delito absoluta prácticamente es una sentencia y la percepción de la población delicada porque la presión cree que realmente la prisión preventiva es acredita un delito y no hay ningún delito solamente una investigación es por eso que la población cuando no necesitas una prisión preventiva inmediatamente sale a decir cómo es posible que hayan declarado esta chica que atropelló a un joven totalmente repudiable y todo usted cree que hay ahí pues un riesgo no pues no cabe una prisión preventiva acaba de ser liberada necesitamos jueces garantistas jueces que sepan cuál es su función no son fiscales si quieren decir fiscales postulen a la fiscalía los carceleros postulen a la fiscalía cargüancho debería ser fiscal que hace que hace en la magistratura siendo juez el otro no cumple la función garantista él es un persecutor del delito prácticamente un fiscal más dentro del proceso que se quede total indefensión defensión que está siendo procesado si uno defiende cómo va a encontrar justicia un juez pero realmente dicta presentencias a través de las prisiones preventivas no hay que tener mucho cuidado le decía y lo digo para todos la febría no solamente basta que un delito grave no importa si es vía 9 el principio es para todos tiene que respetarse lo que dijo pero no ponía tiene que respetar en los principios y los requisitos que tiene que darte si hay penas menos gravosas que puedan cumplir el mismo que se tienen que dar no tienes por qué dar prisión privación de garantía de libertad de inmediato no es el juez o una mesa de partes de la fiscalía si hay jueces cobardes que también abandonen por eso decía también la semana pasada es hora de que los fiscales pasen por una evaluación psicológica fiscales y jueces una evaluación psicológica mínimo anual hoy en día la pasan cuando suben el carro y nunca más vuelven a pasar pero no me quedé ahí la especial le dije también eran necesarios que pasen por polígrafos los temas de corrupción merecen ya temas temas adecuados para el problema la empresa privada utilice polígrafos el sistema bancario sus trabajadores pasan por polígrafos porque manejan dinero y no se quiere el banco de terceros en las líneas aéreas importantes pasan polígrafos por los temas de terrorismo es decir la empresa privada utiliza el polígrafo las empresas de seguridad obligan a pasar por polígrafos y quien administra que tiene de quien depende la libertad de una persona depende la vida de una persona como es un juez porque no puede pasar polígrafos el que se oponga será que el cajón que sí tiene algo que ocultar que sabe que no pasaría una prueba de polígrafos por actos de corrupción que hay que pensar ese no tiene que pensar seriamente modificar la ley para que las evaluaciones tanto a magistrados del poder judicial como del ministerio público tengan que ser periódicas anuales si es posible y el tema de polígrafos es importantísimo para determinar actos de corrupción estoy seguro que solamente implantamos estas dos medidas el sistema de administración de justicia va a cambiar sustancialmente va a mejorar y vamos a tener una real administración de justicia del país esperamos que el próximo congreso haga algo con el tema porque es así es una medida de lucha contra corrupción y no son banderías no son no son riquetitos en las plazas de provincias como es el presidente en realidad son actos que realmente yo creo que van a llevar a una eficiente administración de justicia vamos a otra pausa comercial de pues